La segunda ponencia de la parte general Continuamos con la segunda ponencia de la parte general, con Lluís Peñuelas y Reixac, es secretario general de la Fundación Gala Salvador Dalí y profesor titular de Derecho Financiero. Nos va a hablar, nos va a comentar las cuestiones de las falsificaciones en su aspecto general, no en el aspecto más terminológico de estas cuestiones. Sin más, Lluís, en la mano. Muchas gracias. Yo pensaba que mi ponencia era más tarde y he venido corriendo y estoy un poco desencajado, pero bueno, voy a intentar centrarme y hacer la ponencia y espero que funcione esto de la tecnología que nunca se sabe. Primero, quisiera agradecer a María José Suárez y a José Ángel Martí por haberme invitado. Este es un tema que yo abordé en un libro, yo pensaba que hacía tres o cuatro años y ya es más años, por lo tanto, cuando haces un hijo es como tener un hijo, con la diferencia que te olvidas de él y vas a par otro. Y por lo tanto, me ha servido para volver a este tema. Preparé la ponencia, pero esta mañana mirándola me he dado cuenta que es excesivamente larga. Por lo tanto, la estaba repasando y he visto que con media hora solo había hecho dos preguntas, por lo tanto, creo que me la voy a saltar bastante. Y como todo el tema conceptual y el tema jurídico, que es el farragoso y que es el difícil, está en… ustedes pueden, si van a la página luispeñuelas.com, ahí están los capítulos de los que yo he extraído la ponencia. Por lo tanto, el material teórico, el material jurídico, el material conceptual, que sería además difícil de comunicar aquí y sobre todo muy farragoso, está ahí. Yo voy a ir a tocar, a dar unas pinceladas y he pensado que me centraré en ejemplos. Tengo que decir que estos ejemplos, yo si hago una afirmación, no se la crean mucho o quiero que no se la tomen. Es decir, haré afirmaciones en base a unos presupuestos. No digo que estos presupuestos sean reales. Como saben, en el tema de las falsificaciones, uno de los problemas es que, aparte que es un tema muy complejo, y verán por qué, pero otro de los motivos es porque los expertos, que yo no soy experto en arte, sino más bien jurídico, no quieren hablar, porque cada vez, si tú das una opinión, te expones a ser denunciado. ¿Y para qué vas a ser denunciado? Bueno, si tú eres un fiscal o un juez, puedes hablar en las sentencias y no te denuncian, pero si eres un experto, si eres un profesor universitario, si te denuncian, te hunden. Por lo tanto, uno de los motivos, yo lo que voy a decir son ejemplos teóricos, que nadie se lo tome a mal, y evidentemente si hay aquí alguien que se dedica a hacer falsificaciones o reproducciones que se venden como falsificaciones, que las hay, pues yo, estos son teorías, hipótesis, no digo que cuando diga que esto es un falso, pues que lo estoy diciendo como para que se lo crean. No sé si me he explicado. Es que creo que va a ser difícil, no, porque es igual, no se preocupen, si se ve borroso, como el tema es borroso, mejor, porque verán que el tema, otra de las dificultades de solucionar el tema es... Ah, eso sí que lo puedo hacer. Más cerca, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, esto es porque corriendo para llegar aquí he cogido ya afonía por las calles de Madrid. Bueno, pues vamos con la ponencia. Vuelvo a remitirles a los textos, que es donde realmente encontrarán el discurso riguroso, porque saben que la palabra oral no es tan rigurosa como la escrita. Ahí está. De hecho, lo mejor hubiera sido que ustedes se hubieran leído los capítulos y aquí hacer unos ejemplos y discutirlos, ¿no? Pero como no ha podido ser así, bueno, pues lo hacemos. En la ponencia yo quería abordar lo que era la definición de obra falsa, las clases, la problemática, las medidas jurídicas, esto muy por encima, y los requisitos de la autoría y la originalidad de las obras de arte, porque aquí está uno de los problemas de la falsificación y de la confusión. Yo no sé si el motivo por el que ustedes están aquí, si tienen oposiciones, si trabajan en el sector de la cultura, pero es importante, por ejemplo, distinguir entre reproducciones y obras auténticas y obras de arte. No sé a qué les ocurra como la exdirectora de Alibán, ¿no? Es decir, saben el caso de que tiene un problema penal muy grave porque compró reproducciones que, en teoría, según ella o conscientemente pensaba que eran obras de arte, pues es importante diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? Y además, esto es un ejemplo, pero hay muchos otros casos, ¿no? Aparte de los requisitos de la autoría y la originalidad, veremos los casos problemáticos, en el caso de la obra única y de la obra seriada, que es muy diferente, dan problema de la falsificación, está en la obra seriada actualmente. Y luego veremos el tema de las copias, réplicas y reproducciones. Lo primero que vamos a ver con esto de la definición de obra falsa, solo ser consciente de que hay dos significados, uno que es más amplio, más vulgar, pero que es más utilizado, que es una obra falsa, simplemente es una obra que no cumple un requisito, no cumple los requisitos de los que se afirma sobre su origen, sobre su historia de creación. No es del autor que se dice, no es del año que se dice. Hay un sentido más estricto que incluye un elemento mental, que es decir, existe esta divergencia entre lo que se afirma y la realidad, pero además hay un requisito que es que esta divergencia es buscada conscientemente para engañar. Por lo tanto, una obra mal atribuida en el Prado, podemos decir que es falsa. Si el conservador se ha equivocado, podemos decir que aquella obra es falsa. Pero no es falsa en el sentido estricto. Para que fuera falsa en el sentido estricto, el conservador tenía de haber manipulado, tenía de haber buscado conscientemente este engaño. Ven los dos significados con los que se usa. A veces se usa con uno y otras con otro. Sobre las clases de obras falsas, pues evidentemente pueden ser, la divergencia entre la realidad y lo que se afirma puede ser sobre la autoría, sobre la originalidad, puede ser sobre la fecha, puede ser sobre si es una edición limitada o no. Y hay otros criterios. Nosotros nos centramos en el elemento que seguramente es el más importante. Cuando la divergencia se produce respecto a la autoría y la originalidad. ¿Y por qué es tan importante? Pues me imagino que habrá ponencias que se hablará si esto afecta al disfrute estético, etcétera, seguro. Pero lo que es cierto es que, según se atribuye un autor a otro, cambia totalmente el valor. Esta obra de Rembrandt, que fue llevada al comité Rembrandt, que se dedica a autentificarlas, fue rechazada por el comité, por lo que se le atribuyó luego un valor de unos 40.000 euros. Al cabo de dos o tres años, se volvió a llevar al comité y se aceptó. Por lo tanto, su precio de 40.000 pasó a 4 millones, 5 millones de euros. Por lo tanto, es evidente que el tema de la autoría puede afectar a la estética, pero afecta seguro al propietario de la obra. Por lo tanto, en este tema de la autoría es en el que me voy a centrar. La problemática de la lucha contra la falsificación se encuentra en muchos motivos. La facilidad que hay actualmente de crear obras falsas con las técnicas que existen, el incremento de números falsos, no entramos, la globalización, tú puedes hacer un falso, la empresa que encarga el falso puede estar en París, se hace en Italia, se vende en China, en cambio el juez español, el juez francés, tiene una justicia, por lo tanto, todo esto es muy complicado de seguir. Los nuevos centros de comercialización, los falsos no se venden ya, se venden por internet, se venden en los cruceros. La profesionalización, la idea de que el falsificador es el pintor, el artista frustrado, que falsifica, es muy romántica, pero la falsificación en masa se produce en otros ámbitos. Todo esto está en el libro. La dificultad de acudir a expertos de autoridad es lo que decíamos antes, que los expertos no quieren hablar y a veces es difícil encontrarlos. Los procesos de autentificación son muy costosos. La falta de formación de compradores, hay muchos compradores que no saben lo que compran, esto es normal. El incentivo económico, los perjudicados, no siempre denuncian. Por ejemplo, nosotros tuvimos la visita de un multimillonario, a Porrigat, el más artista famoso, y que nos dijo, yo tengo dos Dalís. Y el Antonio Pichó, que era ya fallecido, que era el director, dijo, me los enseña y evidentemente uno era falso. Pero no, evidentemente no quiero decir que uno era falso. Entonces le dijo, este creo que es falso. Y evidentemente le hundimos las vacaciones al pobre señor. Y este señor, el interés de denunciarlo, pues seguramente no tiene ningún interés en aparecer como un tonto. Y además si lo quiere colocar, pues, es decir, el perjudicado muchas veces calla. Y la falta del consenso sobre qué es la autoría y la originalidad, que es el que vamos a abordar ahora. Las falsificaciones no se denuncian judicialmente por la complejidad de demostrar. Hay una deficiente regulación legal, que ahora la veremos. Los mecanismos penales no son eficientes, porque normalmente se ataca a través de la estafa, donde se exige que se demuestra el engaño. Claro, y el que te lo ha vendido dice, oiga, yo tampoco lo sabía que era falso. Demuestra lo que lo sabía perfectamente. O sea, que es difícil. Y el desinterés de la policía y los jueces a veces en estos temas, porque a veces se ve estas cuestiones como delitos de rico. Hay otros delitos más importantes que perseguir estas cuestiones. para atacarlas hay una serie de medidas jurídicas que no son solo las penales y las civiles. Hay las propiedades intelectuales, la defensa del nombre, etcétera. Están en el libro y a lo largo de estas jornadas yo creo que salen unas cuantas. Entramos ya en el tema central de la ponencia que es saber qué es cuando un artista es autor de la obra de arte y cuando la obra es original del mismo. Porque si no lo es y se afirma qué es, estamos en un caso de falsificación. Pero esto exige entrar en discernir tres conceptos que son que fíjense saber qué es una obra de arte, saber quién es el autor de una obra de arte y qué es una obra original. Que son tres conceptos básicos, pilares que solo una persona que no es de historia de arte como yo se puede atrever a entrar ahí. Solo un inconsciente. Pero bueno, como yo lo he hecho desde la perspectiva jurídica, pero desde la perspectiva del mercado del arte lo que se comprueba es que estos conceptos no hay un consenso, no son pacíficos. Sí que hay una mayoría de gente que tiene una concepción, pero siempre hay otros que tienen una concepción divergente y esto es lo que crea la polémica porque lo que para mí puede ser una obra de Picasso para otro no lo es. Y podemos tener argumentos que ante el juez lo puede confundir porque no hay no hay y ahí vamos no hay una ley que regule estas cuestiones. El tema de las obras de arte y de la autoría y de la originalidad está tratado en las leyes fiscales, pero las leyes fiscales no los regulan estos temas para proteger a los coleccionistas, a los ciudadanos y a los coleccionistas y a los centros museísticos. Las tributarias lo regulan ¿para qué? En el IVA y en los aranceles para evitar que la producción en masa de otros productos de otros países entren y no paguen aranceles y por lo tanto definen, por ejemplo, en las leyes fiscales un cuadro, hay una obra de arte cuando es un óleo ha de ser pintado totalmente a mano por el pintor. Esto en el mundo del arte nadie echequería esto. Bueno, nadie no. O sea, que es otro concepto lo que dicen esculturas serían hasta ocho porque es claro si son ochocientas pues lo que quiere el legislador europeo es que las ochocientas se fabriquen en Europa y no en China sino que paguen. Su ánimo no es discernir que es una obra de arte sino proteger la industria de estos países y en el campo de la propiedad intelectual también no se regula para mirar el mercado del arte se regula para premiar al creador y a sus causavientes. Claro, entonces te encuentras que los herederos que no son artistas autorizan reproducciones pero estas reproducciones no son obras de arte porque el artista ahí no ha participado pero en cambio son legales y la gente confunde que sean legales a que sean obras de arte son reproducciones legales pero hay gente que dirá son obras de arte también porque el hijo lo ha autorizado se ha hecho la edición de esculturas o de litografías ya ha muerto el artista pero legalmente lo puede hacer porque la ley premia con esta posibilidad de sacar dinero de lo que ha hecho el padre pero de ahí a decir que estas son obras del padre hay un trecho pero hay gente que dice que sí porque es decir aquí hay un tema y por lo tanto ya aquí podemos concluir la ponencia lo que se tendría de hacer se tendría de demandar es que hubiera leyes específicas igual que Estados Unidos y Francia que regulan estas cuestiones con vistas a proteger a los coleccionistas y a los ciudadanos y que entraran a regular lo que es la autoría lo que son las reproducciones lo que son las obras originales y si se llegase a la conclusión de que esto es muy difícil porque esto es entrar en el arte donde los artistas siempre lo que quieren es decir que no tengan normas pues al menos exigir que quien vende y exhibe estas obras dé toda la información sobre el origen y creación de las mismas por lo tanto si tú compras una reproducción por 10.000 euros es tu problema pero que sepas que te pueden hacer muchas más pero que se es decir te tienen que decir lo que estás haciendo lo que es aquello al menos esto sería exigir que es lo que hacen estas leyes que decía bueno vamos avanzando y vamos con los conceptos con la importancia de de saber cuando lo que es la autoridad de la originidad ya le ha abordado pero es importante porque si no nos encontramos que para unos esto de aquí también es una obra de arte de de Salvador Dalí ¿no? puede ser porque verdaderamente tiene su origen en Dalí esto es una cosa que Dalí seguramente no ya digo no quiero entrar aquí no ni lo ha ideado no lo ha creado intelectualmente ni lo ha ejecutado materialmente pero tiene su origen ¿no? porque alguien se ha basado en una imagen de Dalí y ha hecho pues para habrá gente que diga que esto es una obra de arte salvador de Dalí y lo venderá y otro por lo tanto es importante aclararnos sobre estas cuestiones ¿qué se exige para que haya autoría? pues se exige y paso no entro lo tenía mucho más extenso lo que se exige es que primero la creación intelectual es decir el artista tiene que haber concebido parido la obra bueno parido no pero tiene que haber decidido cómo es la obra intelectualmente ¿eh? hay que haber creación intelectual para que haya autoría y por lo tanto ya que hay creación la obra muestra la personalidad del artista y la muestra de una manera nunca conocida porque si lo acaba de hacer no hay una obra semejante anterior en esta medida esta creación intelectual da origen a una obra original una obra que es la primera y la obra original es la que muestra de manera novedosa la personalidad del artista y por lo tanto como es la primera vez que muestra estos rasgos de la artista esta faceta de la artista no es una copia de una anterior y por lo tanto es única y por lo tanto es la primera de cualquier reproducción que se haga de la misma es anterior a las reproducciones con un apunte en el caso de la obra seriada esto de la unicidad de que sea única no se da porque lo que se exige que muestre la personalidad del artista de manera novedosa no es cada pieza de las 200 litografías o de las 8 esculturas es la edición en su conjunto por lo tanto en la obra seriada original no equivale a único esto es importante pero una vez dicho esto hay gente que opina que original no es necesario asimilarlo a que muestra de manera novedosa la personalidad del artista dirá que basta con que muestre la personalidad del artista pero si se aceptase esto entonces abrimos el campo al fraude pero hay gente que lo dice además de la creación intelectual es importante la creación material y la creación material es traducir ejecutar la idea del artista de manera material es necesario que lo haga solo no se permite que lo haga con el auxilio de otras personas es necesario que lo haga hasta su finalización yo creo que sí que se tiene que exigir y dar la aprobación hay otros que dicen que no las ediciones de obra seriada que se han realizado totalmente a la muerte del artista pues hay gente que dice que eso también son obras de arte del artista yo creo que esto es incorrecto porque abre bueno porque bueno porque sí como digo estos son conceptos que no están asentados por lo tanto yo predico una cosa con el ánimo de que se llegue a la jurisprudencia ustedes saben los autores del derecho proponen cosas que al final si no los jueces o legislador las traduce quedan en nada pero si yo propongo esto porque me parece que es la manera de evitar primero que me parece lo más lógico porque el arte es maravilloso en la medida que ha sido tocado por el artista si aceptamos que el artista solo hace unos dibujos y habla por teléfono con otra persona que ejecuta la obra y eso es una obra del artista pues seguramente para muchos galeristas les irá bien incluso para el artista le puede ir bien porque trabaja menos pero esto como consumidores no lo tenemos de aceptar hay que dejar de hacer caso a los artistas y galeristas que quieren aprovecharse de los bueno o si lo quieren hacer que lo expliquen totalmente que expliquen lo que han hecho y entonces si encuentras un millonario que lo quiere comprar que lo compre o cual por lo tanto se necesita creación intelectual y creación material para aquella autoría y la creación intelectual da lugar a la obra de arte original porque es la obra que muestra por primera vez un rasgo de la personalidad del artista de manera novedosa perdonen que me he ido dicho dicho esto ponemos un caso práctico del artista indiana que es famoso por esta escultura que el pobre murió hace dos años en la indigencia a pesar de tener 14 millones en el banco porque nadie lo cuidaba y pues este señor pues hace en el 2018 dio permiso a un galerista para que hiciera objetos reproducciones y objetos derivados de otra de sus esculturas love que es la de la izquierda que es love en alfabeto indio entonces este galerista pues encargó a un escultor en Alemania el galerista era indio el artista vive en Estados Unidos y lo encargan a uno en Alemania y hace lo de la derecha que es tenía el permiso de hacer objetos en alfabeto latino y prem prem significa también en indio amor todo es amor entonces vende esta escultura por 100.000 dólares y el propietario pues le dice oye yo quiero un certificado de autenticidad y el galerista va a visitar al escultor y le dice oye yo esto es horrible parece un frigorífico pero que vas a decir que quieres que yo diga que esto es una obra mía y se niega y el galerista lo lleva a los tribunales evidentemente si lo lleva a los tribunales significa que todos estos estos conceptos que yo digo que ha de haber creación intelectual y ejecución si estuvieran claros supongo no se atrevió lo llevo a los tribunales y los tribunales le dicen evidentemente que esto no es una obra de este señor que ni la ha concebido ni ha participado en la ejecución pero vean que las cosas no deben ser tan claras cuando alguien se gasta el dinero para exigirle a este señor que diga no, no férmame el certificado es un ejemplo para que vean vamos a ver casos problemáticos cuando el el artista la concibe ejecuta como este caso pues evidentemente nadie discutirá la autoría cuando la ejecuta cuando la concibe y la ejecuta con con auxiliares con artesanos o con otros artistas que los ayudan también está admitido siempre y cuando el artista dirija totalmente a las personas que colaboran con él y esto de toda la vida ha existido de Rubens Rembrandt Warhol y Jeff Koons esta escultura que evidentemente no ha hecho no la ha ejecutado él materialmente pues se vendió por 58 millones Giros es otro caso estos los spot paintings famosos él no los pinta ¿no? al contrario tienen una serie de ayudantes que él sí dice hay algunos que me gustan más como lo pintan que otros ¿no? y él pues hace esta frase tan ocurrente y dice no importa quién lo pinte lo importante es que yo diga si está bien pintado o no y esto se admite por el mercado y por todo el mundo es decir no es necesario que el artista ejecute la obra evidentemente esta otra obra que se vendió por 77 millones de euros no la ha ejecutado Giros lo han hecho unos artesanos por lo tanto no hay discusión una vez dicho esto lo importante es que quien quien ejecuta no pueda transmitir a la obra su personalidad es decir que sea un mero instrumento evidentemente esto da casos problemáticos uno es el nuestro buen artista Barceló pues hizo una colección de 47 cerámicas ¿no? que se expuso que se expuso en la fundación Marc y la hizo con un artesano que hizo las que le ayudó a hacer todas estas piezas este artesano al cabo de cuatro años viendo que habían tenido mucho éxito lo denunció y dijo que él también era coautor porque sin él no se hubieran podido hacerlas porque era él que sabía hacer la preparación ¿no? y el tribunal negó que hubiera coautoría porque dijo evidentemente era imprescindible que participara pero era una labor técnica y además dijo y además lo que usted hace se vende por 15 euros en la tienda de al lado y además le dijo lleva estas obras llevan cuatro o cinco años dando vueltas y usted no ha dicho nada ¿no? el que lo denunció el tribunal tenía el sobrenombre de Espabilat Espabilat en catalán es el pillo siempre va a ocurrir esto yo recuerdo yo cuando saqué el libro me llamó el marido de un artista que era que hacía los cuadros para otro artista ella era artista vendía y hacía los cuadros para otro artista conocido no vivía uno era en Madrid no digo nada más de dónde era pero no y durante bastante tiempo le hacía los cuadros normalmente con las instrucciones pero ya con la confianza ya operaba libremente se hacía los cuadros se enviaban y firmaba el otro claro al final el otro pues ya con los años se cansó o lo que sea y quiso cortar la relación entonces oye lo podríamos denunciar porque o sea siempre habrá problemas con ayudantes ¿no? casos programáticos de autoría en las obras de artesería bueno hay una serie de temas que hay que conocer distinguir entre lo que es los preparativos y y las obras que salen los procesos creativos bueno todo esto pasamos porque si no no ¿qué ocurre? en la obra si el artista la ha creado y la ha ejecutado todavía no habrá discusiones sobre quién es el autor y qué es una obra original si lo ha hecho con el auxilio de otras personas lo mismo bajo las reglas que habíamos visto para las obras únicas que la haya creado intelectualmente pero que no la haya ejecutado hasta su finalización pues y que la hayan terceros lo hayan acabado de ejecutar quizás ha hecho el molde pero luego las piezas en bronce él no las ha visto ¿no? pues para desde mi concepción aquello que va a salir no son obras de arte del artista se puede llamar reproducciones pero hay hay un sector del mercado que sí lo acepta y hay que ir caso por caso por ejemplo las famosas puertas del infierno de Rodin que nadie va a discutir que son maravillosas ¿no? pues el artista nunca las vio en bronce él las hizo en yeso y él y sus ayudantes y él las hizo en yeso pero nunca llegó a verlas en bronce luego se hicieron ocha a su muerte pero en este caso en el testamento él pedía expresamente que se hicieran ¿no? lo cierto es que el mercado las ha aceptado ¿no? pero desde el punto de vista conceptual si él no ha completado el proceso de ejecución para mí esta no tendría de ser realmente una obra es que me da vergüenza decirlo pero si el artista no ejecuta hasta su finalización en teoría no tendría de decirse que es una obra de él es muy muy cuestionable ¿no? pasamos ya a la última parte y así tendremos tiempo quizás incluso para alguna discusión el tema de las copias réplicas y reproducciones lo primero que hay que decir es que las copias las réplicas o las reproducciones son unas perfectas candidatas a ser obras falsas porque se asemejan a la obra del artista por lo tanto es muy fácil que sean son candidatas a ser presentadas en el mercado como obras falsas ¿cuál es el significado de copias réplicas reproducciones son muy semejantes no entraremos en ello siempre hay volver a producir reproducir volver a producir en teoría no hay un acto creativo porque lo que se reproduce el que la reproduce no hace una labor intelectual donde hay una nueva manifestación de creatividad simplemente vuelve a producir lo que ya existía por lo tanto no son obras de arte son legales claro que son legales pero una cosa es que sean legales son legales si se cumplen los requisitos si se ha pedido permiso a quien tiene los derechos si se ha pagado si tienes el contrato una cuestión es que sean legales y otras que sean obras de arte del artista reproducido vean la diferencia ¿no? casos problemáticos si la reproducción manual la hace el mismo artista esto será muy raro pues fácilmente puede ser que sí que en la reproducción haga una nueva manifestación es decir que no sea exacta entonces habrá una nueva obra de arte pero si no es una reproducción y no es una obra de arte evidentemente un artista normalmente no lo hará esto a pesar de que bueno es igual lo que sí ocurre son el caso de las llamadas reproducciones griché o litografías offsets aquí lo que hace el artista el artista coge su cuadro o su dibujo y hace un escáner del mismo o una fotocopia del mismo la numera y la firma es decir no son litografías en el sentido normal de la palabra que exige un proceso de creación artístico muy determinado litográfico sino que aquí lo que reproduce es una obra ya porque en la litografía el artista trabaja sobre una matriz que luego no será lo que saldrá hace un dibujo en una placa o en una lámina y hace es un proceso muy determinado de creación artística aquí en estas litografías offset llamadas lo que hace es la pone en una fotocopia en un escáner y la reproduce pues es importante saber que esto a pesar de que estén numeradas y firmadas son reproducciones y si usted quiere comprar una reproducción a 10.000 dólares pues la compra pero tiene que saber eso ¿qué pasa en las reproducciones manuales de un tercero que pueden ser perfectamente legales pues la misma regla que hemos visto antes cuando es el artista que lo hace las reproducciones mecánicas la misma regla y pasamos a un ámbito donde actualmente es donde hay más fraude que es el ámbito de reproducciones hechas en piezas escultóricas y aquí encontramos en primer lugar el summerlash que es simplemente que la pieza escultórica acabada pues alguien hace un molde sobre la misma y saca una reproducción esta reproducción no puede ser calificada de obra de arte porque es simplemente eso volver a producir la obra de arte no hay ninguna creación artística aquí ¿vale? y además estas summerlash nunca tienen la misma calidad porque porque no surgen del molde trabajado por el artista surgen de lo que ha surgido del molde que es la pieza y sobre esta pieza se le pone se hace otro molde y sacan la escultura esto son reproducciones no no obras de arte ampliaciones de tamaño pues en las ampliaciones de tamaño pues evidentemente si no han sido decididas ni diseñadas por el artista pues nunca se podrán calificar de obras de arte del artista del que se ha hecho la reproducción ¿no? un ejemplo esta escultura de Dalí que fue hecha y que tiene de 26 centímetros pues si alguien la reproduce a 2,6 metros que lo que hará es encargar a otro artesán o un artesano que copie esto y la hace a 2,6 metros y evidentemente Dalí aquí no decide cómo ha de ser esta pieza es una reproducción es legal tú puedes hacer reproducciones como puedes hacer objetos de merchandising caros pero eso no se tendría de calificar de obra de arte de Salvador Dalí pero sobre todo hay gente que lo hace y tribunales que lo hacen bueno no sé por qué perdona que te hay ¿no? y ahora veremos un caso ven la diferencia ¿no? copias escultóricas que suponen cambio de materiales la famosa escultura de Degas vendidas algunas de ellas por 20 millones Degas hace esta escultura en cera con ropa y le piden que la haga en bronce él se niega a su muerte los herederos que tienen el derecho de propiedad intelectual tienen el derecho de propiedad intelectual de hacer reproducciones pero no de hacer obras de arte en nombre de Degas hacen pues una serie de reproducciones que han sido aceptadas por el mercado pero muchas veces se dice a pre de Degas ¿no? por lo tanto ya no se le atribuye hay quien le atribuye y quien no le atribuye pero fíjense aquí Degas no hace no primero se niega que esto sea una escultura en bronce y luego quien lo hace que fácilmente no queda claro si se funde estaba hecho en cera si se fundió esta escultura o un artista o un artesano la copió en yeso y de ahí se sacaron el molde para hacer la escultura en bronce en este proceso no interviene Degas no sabemos si Degas le gusta esto atribuirle a Degas esto a los museos y al marchante y al hijo o los familiares les parece perfecto porque se han hecho millonarios y los museos también y los conservadores también a veces hacen tan cosas porque quieren tener nombres en su museo y todo el mundo participa de esto pero en teoría esto no tendría a ser considerado una obra de arte de Degas lo mismo ocurre con esta con obras de Gauguin esta pieza de Jura que era la chica con la que se casó en la Polinesia de 13 años esto porque hubo una polémica sobre la película que bueno es igual evidentemente pues enlace en madera si posteriormente sacan un molde en bronce este molde si se vende como obra de Degas no ha participado nada en esto es una reproducción y las reproducciones se pueden hacer pero decir que esto que esto es de Gauguin es pues es un falso Gauguin si se dice estaríamos en el caso de falsificación y ya el caso más grave de todos que es las esculturas que reproducen óleos de un artista de imágenes cambiando la expresión es decir yo pues pinto un cuadro y firmo un contrato para que tú puedas de este cuadro sacar objetos que tengan la forma yo que sé pues veremos algunos casos imaginemos Dalí este cuadro maravilloso con estos elefantes maravillosos pues tú puedes hacer una reproducción evidentemente está con muy mal gusto pero que se vende de esta imagen del elefante que está ahí pero en la producción en la creación de este elefante Dalí no participa la autoriza pero no sabemos que que haya dicho que esto él diga que es su obra además tendríamos de buscar los contratos para saber si es Dalí que lo autoriza o el secretario de Dalí que que lo autoriza pues ven de la imagen de Dalí de la imagen del cuadro de Dalí ahí sí que es una obra de Dalí pues se hace una reproducción donde no hay ni creación porque esto no es decidido intelectualmente por Dalí los detalles de esta pieza no los ha decidido Dalí lo ha decidido la persona que lo ha hecho y no los ha ejecutado tendría a ser una reproducción pero lo mismo ocurre con esta imagen de Dalí pues se pueden hacer esculturas de este tipo o más pequeñas y te dan certificados donde no se dice que es una obra de Dalí pero ponen Dalí ponen que es una edición limitada es decir todo el lenguaje típico de las obras de arte esto parece que no es una obra pero por ejemplo esto fue llevado a un tribunal de Sorrento al lado de Nápoles y el fiscal dijo esto es una barbaridad y lo llevó al tribunal y en las previas no llegó a decidirse en las previas el fiscal mismo preguntó a un périto una catedrática pues si esto eran obras de Dalí y el apérito quiero pensar que era imparcial y que no tenía influencias de la empresa que hace estas esculturas pues dijo que sí y la prueba es de que se había vendido una vez una en Socibis como una cosa que es venderlo en Socibis yo puedo venderlo y puedo hacer que mi amigo la compre y que hay libros que hablan de ellas que es precisamente la misma persona que los autentifica que es la misma persona que ha dado los derechos exigiendo que la autentificación la haga él y este apérito esto no le parece extraño pero y dice que y luego hace esta teoría de que actualmente en el arte conceptual la ejecución no es tan importante lo importante es la creación intelectual la ejecución claro es cierto bueno es decir en base toda el arte conceptual la ejecución pero incluso los artistas del arte conceptual normalmente dicen que la ejecución la hacen otros pero ellos los controlan y deciden el proceso pero esta señora pues esto se lo obvia entonces dice que esto sí sí que no hay nada que decir por lo tanto vean que el tema no es fácil y que hay muchos elementos y sobre todo que hay mucho dinero en un juego y en el libro está toda la parte más rigurosa y yo he puesto unos ejemplos y lo que quiero es si podemos compartir algunas preguntas y hablar de este tema pues muchas gracias Luis efectivamente nos has dejado con más dudas de las que teníamos al principio cosa que de verdad que en este caso es de agradecer porque precisamente lo que he comentado con algunos compañeros es que desde el punto de vista jurídico o sea la palabra obra falsa esto es una obra falsa es una concepción o son vocabularios más bien lo entendemos todos pero no es jurídico porque todo pintor o la mayor parte de los pintores han aprendido copiando han copiado grandes maestros y lo vemos todos los días en el Prado y están copiando lo que hacen la obra cuando la terminan es una obra falsa no es una copia la falsificación en realidad incluye a un dolo una intención de engaño y que cuando se traslada al ámbito del jurídico puede ser una estafa por un engaño puede ser atentar contra la propiedad intelectual es decir pero el concepto de una obra falsa es un concepto más social que jurídico y gran parte creo de los problemas interpretativos que nos has expuesto yo creo que vienen de esa permanente confusión entre lo que es un vocabulario que usamos todos y que entendemos todos de esto es un Dalí falso una obra de Dalí falsa y lo que es en el ámbito jurídico realmente una estafa un ataque a la propiedad intelectual cuando se hacen reproducciones sin autorización etcétera y en principio lo poco que creo que he cogido al vuelo y creo que puede ser interesante es el hecho de que lo fundamental es la información es decir que el que compra o el que vende plantee con sinceridad y a veces que no tendrá toda la información pero que lo diga esto si sé que es esto y también información no solo sino detallada sobre el proceso de creación de la obra este es el elemento clave que quien vaya a adquirir o vaya a intervenir o actuar sobre una obra sepa exactamente cuáles han sido y qué personas han intervenido en ese proceso sepa si es única o puede haber 50 o 5.000 esto es importante efectivamente muy bien pues vamos a hacer una pausa si les parece de 11 y media a 12 a las 12 continuamos con las exposiciones gracias 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 por ver el video.